con este mismo caso, y es que muere youtuber que negaba el COVID-19. Resulta que esta chica, la youtuber dominicana Nelcy Michael, de 44 años, más conocida como Bellísima Uno, y que residía en Alemania con su familia, falleció en un hospital de Santiago de los Caballeros por complicaciones del COVID-19. Según reportan varios medios, Nelcy, quien tenía más de 160.000 suscriptores, se contagió del virus durante un viaje desde Alemania a la República Dominicana, a donde acudió a comienzos de junio, tras muchos años de no visitar su país, para resolver asuntos personales tras la muerte de su padre, quien falleció hace tres meses. La youtuber en el último año se definió como negacionista del coronavirus, y así lo iba mostrando en los videos de 2020 y 2021, en los que afirmaba que todo se trataba del nuevo orden mundial y hablaba en contra de la vacuna. Que coja orden mundial ahí, ahí sí le llegó a ella. Pasó eso también con una Instagram brasileña, que ella murió, ella fue también de la primera que incentivó a la gente a no creer, sobre todo del COVID, y ella también murió a causa del COVID, murió en un hospital, no pudieron ni respirar, una mujer obesa, ¿sí tú me entiendes? Y era de la primera que posteaba y decía que esto era una falsedad, que nadie creyera esto. Entonces vemos como el calma se está llevando a la gente que al principio no creyó. Saludos. Está apagado. Señores, lo que vemos con este tipo de personas es que Dios hace un ejemplo, y lamentamos lo de esta joven, pero ella no creía en el COVID, y mire lo que pasa. Hay un video de ella hablando contra la vacuna, y si el máster lo pone, un video de ella hablando de la vacuna, si tiene el audio. Oigan, y yo leyendo esa lista dije, oh, en serio, ellos quieren cuidar y... Esto es una pincelada mía, aparte de la información que les estoy dejando. Ellos quieren cuidar y proteger a la gente muy mayor. ¿Cuántos años más le quede? A la gente muy mayor, a la gente que está en la calle, tan preocupados están por ellos, que viven en la calle, pero para pincharlo, sí que están preocupados por ellos, para que sean los primeros con ellos de la gente. Y los que están enfermos, o sea, estos grupos, que son personas normalmente, que para el Estado son una carga, a ellos entonces lo van a tratar primero. Que no sé, pero imagínense, y deduzca usted, si a usted le parece eso lógico, a mí no. Bueno, seguimos. Lo dejo a disposición suya. Yo, por supuesto, no me la voy a poner, como es también opcional, pues por supuesto que sí. Pues entonces, pues no, yo se la regalo a cualquier otra persona que piense que la necesite. Señores, ahí está lo que hablábamos, la gente inventándose cosas, mira cómo esta youtuber, verdad, muere, y negaba, entonces yo quisiera verle un video de ella en el hospital, en su último diciendo... La ignorancia, como el DJ de ayer, que no sabe, yo no sé si no ve. No, no, son ignorantes. Ella no veía, o sea, lo que estaba pasando. La gente, cómo la sacaban en España, en Italia, en todos esos sitios. Para tú tener esa ignorancia tan grande, decirle a la gente, yo no me la voy a poner. Entonces la gente que la sigue, pues ella no se la pone, yo no me la voy a poner. Porque la gente que vive ser fan adictivo, que dice, no sé, ella dice que no, no, pues no. Y no se la pone. Siendo influencia y sabiendo la situación mundial, que no fue aquí en el país, que no lo inventan, es mundial, usted tiene que ser un portavoz para que la gente se cuide. Tiene que ser un portavoz, mira, con tantos seguidores, y mira lo que ella expresaba. ¿Y qué pasó? Murió del COVID. Si se hubiese vacunado, ¿qué pasa? No entra en gravedad. No es que no le va a dar, sino que no entra en gravedad. No entra en gravedad. Y ella, sabiendo que tenía condiciones, me dicen por ahí que tenía condiciones de salud riesgosa, ella sabiéndolo, aún así se negaba y negaba lo que era el COVID. Porque recordemos que el COVID-19 afecta a las personas que tienen riesgo de salud. Sí, complicaciones. Ajá, y ese tipo de cosas. Entonces ella aún así no creía. Y eso tiene que servir de lesión a las personas que son ignorantes, que no creen en la vacuna ni creen en el COVID. Que al final del día le da el COVID y se lo lleva. ¿Tú me entiendes? ¿Y va en realidad? Que toda la gente que no se vacunó fuera y ya se vacunó hoy. No, no, no. Eso tiene que ser una lesión para las personas. De dejar de estarse llevando de gente así, ignorante, que lo que están hablando es basura. Y al final del día no tienen nada de base que representa lo que ellos dicen. Cuando se enteraron, me imagino que se sorprendieron. Claro. Que ya se ha muerto de COVID. Vámonos a una pausa y retornamos en breve. Vámonos. ¡Vámonos a una pausa y retornamos en breve. Vámonos a una pausa y retornamos en breve. Gracias.